Para los amantes del bolero criollo de Costa Rica Eres como una mariposa Vuelas y te posas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratolera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Y ábrete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas Lo que es olor Ya no te acuerdas de ese hombre que fui yo Es este mismo que la cara te está hablando No reconoces ni siquiera ya mi voz Y ahora me miras como si fuera un extraño Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como el hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Más yo sí me enamoré Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Me muero por besarlos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Si en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor Para los amantes El del 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 bolero criollo Del bolero criollo De Costa Rica Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como el hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Más yo sí me enamoré Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Me muero por besarlos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Si en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor 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 DJ Jefferson No tienes caso ya Mirar tus ojos bellos Si no traen para mí, de amor destello No tiene caso ya, soñar tu cuerpo hermoso Si no soy tu ilusión, menos tu gozo Vete, a donde tengas que irte, vete ¿Cómo podrás notar? Mi amor no compromete No pide ni limosna ni migajas, ni precisa saber a dónde vas Y aunque siento en el alma mil navajas, sé que mi alma cuenta eso y más Vete No tiene caso ya, soñar tu cuerpo hermoso Si no soy tu ilusión, menos tu gozo No tiene caso ya, soñar tu amor de mi boca Perdí tu corazón, se ha vuelto roja Vete, a donde tengas que irte, vete ¿Cómo podrás notar? Mi amor no compromete No pide ni limosna ni migajas, ni precisa saber a dónde vas Y aunque siento en el alma mil navajas, sé que mi alma cuenta eso y más Vete, vete, vete Vete, a donde tengas que irte, vete Vete, vete que mi amor No pide ni limosna ni migajas, ni precisa saber a dónde vas Y aunque siento en el alma mil navajas, sé que mi alma cuenta eso y más Vete, vete, vete Me llamas Para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día Recompartir su cama De domingos de fútbol Me tira en casa Me tira en casa Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa del carmín Y te has volado el bolso que te regaló Y aquí el vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa del carmín Y te has pintado la sonrisa del carmín Y te has pintado el 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 carmín Buscando amor Para los amantes El del del bolero criollo De Costa Rica DJ Jefferson Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que sentir así Es muy triste, lo sé Es muy triste, lo sé Pero qué puedo hacer Qué puedo hacer Si hoy Ya no siento más amor De repente se acabó Y dir que es mejor La verdad Yo no sé En ti Es verdad que te amé Pues no es cierto, te amé Pero ahora ya ves Ahora ya ves Que no Por algún tiempo sufrirás Yo no sé Pero alguien vendrá Y te dará Su amor Tarde o temprano Tú Volverás a ver la luz Pero nunca le lleve Nunca le humilas Nunca le canta Nunca le dañe Su amor Para que nunca te abandone Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Para los amantes No entienden Del bolero criollo Del bolero criollo De Costa Rica DJ Jefferson Esa mujer La que jamás ha pretendido Ni un anillo Ni un altar La que me ama sin pensar Que sobre ella Caerá La huella eterna De quererme Porque soy Casado ya Esa mujer Solo en mi alma Ocupará el primer lugar Esa mujer La que me acepta Un sabiendo Que jamás La exhibiré A que la frente Bajará Cuando me encuentre Donde esté Y ella comprende Y ella comprende Que mi amor Solo en privado Lo tendrá Esa mujer Esa mujer Que ante la ley Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer